Muy bien, y aquí en Paseones Rosalinas, luego de lo que fue el empate, aquí en el gigante de Arroyito, lo que fue el 0-0 ante el central de Atlético Tucumán, el arranque de la Copa de la Liga Profesional para el Canalla, un central con algunas bajas importantes, como la de Vélez, como la de Infantino y otros jugadores, pero un central que ha traído a Lobera, que ha traído a Werner, Lobera que ingresó en segundo tiempo y espera por más refuerzos, cerrar lo de Sández, también lo del paraguayo Abogado, entre otros. Hoy central no jugó a lo bien frente al Atlético Tucumán, más allá de que Bianchi tuvo una muy clara en el arranque, que atajó a Marchiori, que tuvo un par de situaciones, que prácticamente la visita no lo inquietó, que venía con un invicto importante, que viene con un invicto importante en los últimos partidos. Central mantiene el invicto como local, pero no le encontró la vuelta. Al encuentro, central careció de idea, con un malcorre, con un campás que estuvieron imprecisos, tal vez Bianchi no llegó a ser la solución, luego intentó con un solo punta con el ingreso de Dupuy, ingresó Lobera, bueno, con Lo Celso, muy férrea actuación de los centrales, tanto de Quintana como de Mazo, principalmente de Quintana hubo algún error de Mazo en el primer tiempo, pero Quintana terminó siendo la figura de Rosario Central, no estuvo a la altura el equipo de Brio Azul, pero no perdió, eso es importante también, sigue metido en el tema de la clasificación de la Copa Sudamericana y aguarda lo que va a ser el encuentro del próximo lunes frente a Banfield. Aquí en Pasiones Rosarinas, entonces, el informe de lo que fue el empate entre Rosario Central y el conjunto Atlético Tucumán, 0 a 0, realmente muy poquito para destacar, pero esto recién comienza. Lo positivo, mantiene el Invicto como local, que no lo perdió y que estuvo más cerca de ganarlo, si uno se pone a pensarlo en cuanto a situaciones, igualmente creemos que fue un empate parejo, por lo que se terminó viendo en el partido. Central empató 0 a 0 con Atlético Tucumán, dejó dudas y dejó en claro que necesita y evidencia más refuerzos para seguir siendo competitivo como lo fue en el anterior campeonato. El informe de Pasiones Rosarinas, aquí en El Gigante, 0 para Central, 0 para Atlético.